Kanjin por Jennifer Snead 13 de Octubre 2014 Queridos, Soy Kanjin, Maestro Ascendido. Queridos vengo a ti hoy en el amor y la luz, y como la encarnación de la compasión y la misericordia. Queridos, este es un magnífico tiempo de Gaia como ella, y sus habitantes siguen purgar y transmutar la energía negativa a oscuro, para permitir que más y más lucen la conciencia individual y colectiva. Ahora es el momento, para que todos se regocijan. Como esta energía se transmuta hermosas nuevas creaciones surgen. La creación de los sueños que, ahora se están realizando, y actuadas en lo que estamos llamados la Edad de Oro de Acuario. Para muchos, esto puede ser un momento tumultuoso como la energía oscura está siendo lanzado como muchos patrones energéticos viejos, e incluso antiguos, están siendo llevados a la superficie del árbol de la vida para ser limpiado de sus raíces. Este proceso de limpieza, puede ilícito o intenso dolor físico y emocional. Si usted mismo, están pasando por este proceso, o conoce a alguien que está pasando por este proceso, usted entenderá lo que queremos decir. A veces, el comportamiento de una persona puede ser errática, incluso, sin sentido a veces. Estos patrones kármicos, pueden llevar mucha carga emocional. En muchos casos grupos de grupos de almas, han sido repitiendo los mismos patrones de energía para cientos, sino miles de veces, la vida. Y ahora, el valle de la sombra, está llegando a su fin. Las personas que son normalmente incluso quilla, pueden entrar en una serie de umbrales emocionales extremas altas y bajas. Queremos explicar esto como desde, hace mucho tiempo relaciones estrechas a veces, podemos tomar turnos torpes o giros inesperados como estos patrones son liberados. Les pedimos que reconocer estas situaciones con la compasión. Como se puede ver a la mariposa, retorciéndose en el capullo de escapar, se puede sentir la profundidad de la energía expulsada en este proceso. Cuando vea este proceso de nacimiento, te sientes a ti mismo a animar, para la mariposa de escapar, para que pueda volar. La misma analogía, se aplica al proceso humano de la compensación de la energía negativa. Este proceso permite que la hermosa transformación de la oruga sea ahora, la mariposa. Le pedimos que tenga compasión extrema para ustedes mismos, y para los demás en este momento. Cualquier alma humana que se encuentra en Gaia, está pasando por una especie de transmutación de energía para aclimatarse a las frecuencias más altas. Como siempre, beber mucha agua, y meditar diariamente. Coma alimentos saludables, y tener un montón de sueño. Sea amable con ustedes mismos, y con los demás. Te queremos, Kanjin.